Atención que dice esta noticia que Begoña Gómez logra una cátedra preparada para recaudar fondos públicos sin acreditar méritos. La mujer de Pedro Sánchez consiguió un puesto académico en un organismo que reconoce la inexistencia de actas durante dos años y se centra en relacionar empresas con la administración para lograr financiación. Begoña Gómez logró en el curso iniciado en el 2020 la dirección de una cátedra de la Universidad Cumplutense que la habilitaba para implicarse de lleno en el universo de la captación de fondos públicos sin que la institución documentara sus méritos académicos y profesionales para obtener ese nombramiento. Desde entonces son cinco los años académicos en los que viene ocupando la dirección de la cátedra y durante al menos los dos primeros cursos no ha existido ni una sola acta oficial de las reuniones del Comité de Expertos que la UPO, a excepción de la fundacional. Gómez en el ojo de huracán por sus relaciones profesionales con empresas rescatadas a continuación por el gobierno de España que preside su marido consiguió de esa manera una prestigiosa tarjeta de presentación para trabar alianzas entre los sectores públicos y privados tal y como consta en la documentación oficial en la que se ha tenido acceso. Pues señora Cabello de nuevo vemos a Gómez que es a más a más. O sea, es que en ningún momento justifican por qué le dan una cátedra. Claro, dicen que la única forma, tiene que ser algo que le hubiera hecho un mérito excepcional. Por ejemplo, que se ha fundado Zara, ha descubierto el motor de agua, etcétera, etcétera. Porque esta mujer lo único que tiene como méritos es ser la contable, según el señor Negri, de un puticlub. Y ser la mujer del presidente del gobierno, que ese es el mérito. Pero yo también digo una cosa, la Universidad Complutense, volviendo a enlazar con el tema. Yo recuerdo qué ocurrió con Casado, con Cristina Cifuentes, el escándalo de la rey Juan. Pero vamos a acercarnos a lo de ahora. Sí, 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 por eso, por eso. ¿De quién depende la Universidad Complutense? De la Comunidad de Madrid. Efectivamente. ¿Qué está haciendo la señora Ayuso? Que está hecha un lío. No, no, no. Pero no para que para los tíos, porque las universidades tienen una autonomía especial. Jesús, te lo digo porque yo sé que tienen que mirarlo y que sí tiene competencias para mandar la inspección de servicios. ¿Qué hacen que no están mandando a la inspección de servicios? Era lo primero que tenían que haber hecho. No, lo que pasa es que estas cosas, pues bueno, pues al final parece que se hacen muchas cosas, pero no se hace lo que se tiene que hacer. ¿Tiene autoridad el servicio de inspección de la Complutense para saber lo que está pasando en una cátedra, en una institución pública? Pues hombre, yo creo que sí. Eso era lo primero que tenía que haber hecho el PP de Ayuso, que tiene mayoría absoluta, y haber lanzado a la inspección para que mire, pide las actas, vea por qué se la ha nombrado, cuál es la justificación. Haga una comparativa con todas las cátedras extraordinarias que hay. Es que puede hacer un montón de cosas. Y lo hicieron cuando fue el caso Cifuentes. Y pusieron en el brete aquel catedrático que decían que sí que podía haber cometido alguna irregularidad, porque si la gente iba a clase, no iba a clase, si iban políticos o no. ¿Alguien está mirando de la Comunidad de Madrid? ¿Está mirando qué está pasando con esa cátedra extraordinaria que tiene dos másters? ¿Dos másters a su cargo? ¿Alguien está comprobando qué es lo que está haciendo Begoña Gómez? Yo creo que ahí el Estado no tiene ninguna competencia. Ahí la competencia es de la Comunidad de Madrid y eso podría estar haciendo el PP y no lo está haciendo. El Estado en nombre del presidente del gobierno en cualquier otro país y un presidente del gobierno con la más mínima decencia no permitiría en modo alguno que su mujer, en primer lugar, y voy a subrayarlo para que nadie lo olvide y no dejar el más mínimo lugar a la duda, una cátedra centrada en relacionar empresas con la administración para buscar fondos públicos. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Esto es fundamental y que a nadie se lo olvide porque exactamente a esto se viene dedicando la señora Begoña Gómez desde que su señor esposo accedió a la presidencia del gobierno de 2018. Está en primer lugar y que esto verdaderamente es el pecado mortal fundamental de todo lo que estamos hablando. Y luego ya vienen delitos, delitos graves. Pero aquí hay un tema yo creo que es muy importante que también tendremos que analizar. Evidentemente, yo lo he dicho antes, la ley de incompatibilidades del sector público, el cohecho y posiblemente el tráfico de influencias están ahí. En este momento estamos viendo el tema de la cátedra, pero nosotros sí nos estamos dando cuenta de los delitos que está cometiendo Begoña, de los posibles delitos, presuntos delitos que está cometiendo Begoña. Pero aquí se está abriendo una ventana muy importante. ¿Quién está ayudando a Begoña a que esos delitos se cometan? En este caso de la cátedra, ¿quién ha promovido a Begoña para llegar a la cátedra para dar estos máster? Es que es cómplice. Si antes hablábamos de cómplices de Alcova, ahora estamos hablando de cómplices de la Complutense. Y ese es otro de los problemas añadidos que tenemos en el caso de Coldo, Begoña, en Europa, llamémosle como le llamemos. Pero el problema está, ¿quién ampara, auspicia y promueve esto? El mismo que a dedazo colocó a esta señora en el Instituto de Empresa apenas tres meses después de alcanzar el gobierno. Es que el Instituto de Empresa es un organismo privado. Y a mí me puede parecer espantoso, pero ellos sabrán lo que tienen que hacer con sus clientes, con sus alumnos y con su prestigio y su reputación. Es que ellos no hablan del Instituto de Empresa. Pero la Complutense... Hablo del presidente del gobierno de mi país. Pero es que el presidente del gobierno... A ver, desde mi punto de vista, creo que nadie pone en duda que es lo que es. O sea, de verdad. O sea, es que estamos gobernados ahora mismo por una banda, como decía, como era el de Ciudadanos, ¿no? Albert Rivera, ¿no? Decía, es que son una banda. Lo son. Todos son una banda. Y ya está. Y él es el jefe de la banda. Yo lo tengo clarísimo. Entonces, que nos escandalizamos, sí. Nos escandalizamos, pero todos tenemos que hacer lo que podamos para conseguir solventar esta situación y echar a este gobierno. Y entonces, cada uno dentro de sus ámbitos. Hay una parte penal. Pues, a por el penal. La parte legal. Yo estaba leyendo hace un ratito que los letrados del Congreso, del Congreso de los Diputados y del Senado, que estaban muy preocupados, porque, claro, cómo se van a poner a escribir cosas sobre la amnistía. Hombre, vamos a ver. Estamos en una situación dramática. Son funcionarios del Estado. Yo soy funcionaria del Estado. He dicho que no y me han cesado. Porque yo considero que sí. Yo tengo un puesto de trabajo vitalicio y tengo ese privilegio a través de una oposición. Pero si tengo ese privilegio, estoy para defender los intereses de los ciudadanos. Y a mí un político me llega y me dice, oye, fírmame esto. Le digo, pues mira, si es legal te lo firmo. Y si no, no. Y eso no puede ser. Aquí todos tenemos que hacer algo. Todos. Pero ¿quién está detrás? Que era la propuesta de Dalmau. Pues si tú sigues el currículum, no el currículum académico, que naturalmente es un fiasco, como todo el mundo sabe, sino el currículum profesional de la señora Begoña Gómez, desde que su marido llegó al poder. Por cierto, pedazos de feministas que siempre ascienden en su carrera mediante las designias de su compañero de colchón. Eso no es ser feministas. Eso se llama de otra manera. Pero eso es otro asunto. A quien apuntamos está detrás. Y le han pedido alguna explicación al rector de manera pública, como se hizo con Cristina Cifuentes. Es que, vuelvo a repetir, cada uno dentro de su parcela. La parcela de la Complutense está en la Comunidad de Madrid. A mí me hubiera gustado ver a la Comunidad de Madrid exigiéndole y hacer una petición de comisión de investigación, por ejemplo, en la Asamblea, o directamente activar lo que tiene la normativa en cuanto a la investigación de cómo una señora sin titulación puede llegar a ser catedrática, que la presentan como catedrática, directora de la... No es directora de la cátedra extraordinaria. Pero preguntarles, porque el prestigio académico de una universidad es muy importante. Y a mí me gustaría que desde el punto de vista administrativo, por lo menos, los resortes que sí que tiene la legislación con esa autonomía y las leyes que están dentro del ámbito académico, pues que le pregunten a ese catedrático, a ese rector, a ese vicerector, que cómo ha podido llegar a la señora Begoña Gómez ahí. Explica que la Universidad Complutense de Madrid no dispone de la documentación solicitada y no puede conceder acceso a la misma. ¿Y han abierto expediente una información reservada? Pero lo cierto es que... Lo tendrían que haber, es que este dato es importante. La ley de autonomía universitaria, la célebre de Lau, que todos la hemos tenido y la hemos conocido porque yo he estudiado a la Complutense también. Es cierto, pero es verdad también que no se han implementado los mecanismos correctores o investigadores para saber cuáles son los tentáculos verdaderos que están promoviendo, auspiciando y de alguna manera están provocando que Begoña Gómez esté donde esté. Y eso es un verdadero problema porque el problema ya no está en que los malos hagan maldades, el problema está en que los buenos dejen a los malos hacer estas maldades. ¿Y el problema cuál es? En la Lau lo establece la ley de autonomía universitaria establece ciertos parámetros, pero es cierto que también depende de la comunidad, perdón, de la comunidad de Madrid. De la comunidad de Madrid.